Nosotros vamos rumbo ahora a las cataratas del Niágara. ¿Cómo? ¡Ay, qué futuro! ¡Ay, qué bien! De verdad que me alegro. Te venga tu hijo tan grande. Lleva al niño así para allá, para la catarata. ¡Ay, qué bueno, qué bueno! Te digas esa cosa y la tuve. Sí, yo la voy a poner. Ahora mismo voy bajándonos por una montaña. Entrando a Percy Drive en una montaña. Enorme. Voy a tirar fotos para que la vean.